A tan solo cuatro semanas de reactivarse algunos gimnasios en la ciudad de Jalapa, Insurgentes Sports Club mantiene todas las medidas necesarias para que sus usuarios entrenen con confianza. Iniciando desde la entrada de cada usuario, con el tapete para desinfectar calzado, toma de temperatura, gel antibacterial, así como desinfectando áreas durante todo el día. Por el momento se están trabajando en cuatro actividades, todavía en febrero y marzo teníamos 10 disciplinas y por el momento en las que hay mayor seguridad que son natación, squash, TRX y gimnasio. Por el momento el aforo es reducido, se está trabajando con un 25% máximo. En la disciplina de TRX y gimnasio solo se permiten ocho personas en cada grupo. En natación máximo dos personas por carril y en squash tres personas por cancha. Aprovechar para invitar a la gente a que vaya retomando las actividades deportivas, sobre todo aquellas en las que hay menor riesgo de un contagio, actividades al aire libre como correr, el atletismo, la natación que también está considerada debido a los químicos que se ocupan, pues que bueno, hay mayor seguridad. Más Deportes te recomienda activarte en el deporte y seguir las instrucciones sanitarias. Roxana Suárez, Más Deportes. Más Deportes, Más Deportes, Más Deportes.